Bueno, vamos a continuar a esta hora de la tarde, pasamos ya a las 7 de la tarde, momento hoy miércoles de... no sé si lo han echado de menos, pero si no, vayan ustedes tomando buena nota toda la información que van a escuchar a continuación de la mano de nuestro compañero José Ignacio Blanco. Vamos a hablar de salud durante los próximos 15 minutos, importante, y como no, lo recomendamos que presten muchísima atención. 15 minutos, hablamos de salud y volvemos. Hola amigos, saludos y muy buenas tardes, una semana más, como es habitual con todos ustedes, para llevarles este espacio de educación para la salud. Ya saben que escribimos en el aire un programa con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Hoy nos acompaña en el estudio Francisco Jordano, es farmacéutico, miembro del colegiado, del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, con el que vamos a hablar además de un tema, bueno, que desventuradamente quizá de él no se habla lo suficiente, pero es particularmente importante, porque vamos a hablar de los estados de ánimo, vamos a hablar de la ansiedad, vamos a hablar de esos problemas que afectan a un porcentaje, tendremos oportunidad de verlo a lo largo de la conversación considerable de la población y sin embargo un tema del que habitualmente no suele hablarse. ¿No es así? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, uno de los objetivos que tenemos marcado desde el colegio farmacéutico es precisamente romper esa barrera acerca de estos problemas de salud, porque probablemente causen cierto descontrol, cierto desánimo entre la gente, porque no es lo mismo vivir este tipo de problemas con lo que llamamos una base sólida, una base familiar, de amigos, que vivirlo intrapersonal. Efectivamente, parece que es un problema que hay que incluso esconderlo en ocasiones, cuando en realidad sería incluso terapéuticamente mucho mejor el que se afrontase abiertamente. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son estos problemas? Sí, los especialistas, los psiquiatras, vamos a dedicar muy poco tiempo a esto porque creo que lo interesante viene después. Los trastornos de estado de ánimo, como su propio nombre indica, son trastornos de nuestra salud mental, en el que hay una variación del estado de ánimo, una variación del estado de nuestras emociones, fuera de lo que se pudiera denominar normal. O sea, es normal que uno esté triste, que uno esté contento, que uno llore, que uno ría. Pero hay unas zonas donde salimos de esa zona normal y ahora después veremos qué está causando que haya un aumento significativo de esa zona de no confort, de esa zona de confort. Los trastornos de ánimo son muy variados, están las fobias, están los trastornos de estrés postraumático, los trastornos excesivos compulsivos, trastornos de ansiedad generalizada, pero hay uno que es transversal a todos ellos y es la ansiedad. Efectivamente. Bueno, naturalmente que todos pasamos lo que podemos llamar, entre comillas, malos momentos. Por lo tanto, ¿cuándo debemos establecer el punto de diferencia entre lo que es un estado patológico y lo que es, digamos, un mal día, una mala semana? ¿Cómo podríamos establecer esas diferencias? Desde la farmacia tenemos la posibilidad de, gracias a la cercanía que tenemos con el paciente y la relación emocional que establecemos con ellos, sabemos que los médicos tienen un problema enorme de disposición de tiempo frente al paciente y nosotros tenemos la posibilidad de tener una cierta relación mucho más estrecha. Digamos que los primeros pasos de todos los trastornos de ansiedad o todos los trastornos de ánimo suelen empezar desde mucho antes de que la persona sea consciente que lo tiene. Y los primeros signos suelen ser trastornos alimenticios o bien que suelen cursar con alimentación compulsiva, puede ser trastornos de sueño, despertar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pueden ser sensación de angustia en el diafragma y una compresión... Localizada en esa zona. Localizada. Hay como tres tipos de síntomas que son fisiológicos, que son los que acabo de decir, pueden ser sudor en las manos, sensación de inestabilidad, taquicardia... Esos son los síntomas fisiológicos. Luego hay unos síntomas mentales en el que uno tiene pensamientos de angustia, de irritabilidad... Y luego hay un tercer tipo que además no son compartimentos estancos, sino que están interrelacionados y que se pueden dar a la vez, que son los conductuales. Ahí es donde los psicólogos hablan de conductas de evitación, por ejemplo, las fobias cuando una persona deja de salir a la calle, distintos tipos de fobias o al revés, o incluso fobias a espacios públicos, en fin. Había comentado usted hace un momento algo que yo repito frecuentemente en este programa. Tenemos una tremenda suerte en nuestro país de disponer muy cerca de nuestro domicilio el primer agente de salud, que es precisamente el farmacéutico. El farmacéutico que en muchas ocasiones, y más en su caso, por ejemplo, que es farmacéutico en una localidad que no es la capital, donde son algo más que personas que charlan con el resto de las personas y expenden medicamentos, en ocasiones se convierten hasta en confidentes. Y decía usted algo importante también, los médicos no se pueden parar, y más en este tipo de enfermedades, donde la información, el transmitir confianza, en explicar claramente a la persona que lo padece, de qué manera puede enfrentarse a ello, el farmacéutico dispone de más tiempo y sobre todo dispone de una herramienta que es fundamental y es la confianza que la persona deposita en el farmacéutico. En ese sentido, ustedes son verdaderos terapeutas. Yo creo que ahí cubren un papel fundamental, no cabe la menor duda. Sabiendo claramente cuáles son nuestras competencias, o sea, los psicólogos tienen sus competencias, los psiquiatras tienen sus competencias, los médicos de atención primaria también, y nosotros tenemos nuestras competencias que la ley del medicamento nos aporta. Pero bueno, simplemente el aportar serenidad, tranquilidad, enfoque de la situación, que yo creo que es lo fundamental, y compañía, pues fíjese usted, o sea, es impagable. Sí, sí, sí. Además, en estas patologías que tienen una prevalencia considerable en la población, que van en aumento además, y yo quisiera saber si lo que estoy diciendo es verdad y sobre todo qué perspectiva hay de futuro y por qué vemos que desventuradamente se va más, ¿no? Sí, según la Organización Mundial de la Salud, todos los tipos de trastornos de ánimo, para el 2030 se prevé que en el primer mundo un 30% de la población durante su vida curse con alguno de ellos. Parece una pandemia, ¿eh? Sí, de hecho, yo siempre pongo el ejemplo de una pareja que vive en sus padres, los cuatro, y luego tienen dos hijos, ya son diez personas, pues o tus padres o tu pareja o tú o tus hijos van a tener algún problema de trastorno de ánimo o ansiedad, cualquiera de ellos. Claro. ¿Y cuáles son los factores que influyen en que esta situación se dé? Eh, fundamentalmente creo que hay dos. Uno son la situación socioeconómica, ¿vale? Sabemos que los trastornos de ansiedad tienen mucho que ver con los estímulos que recibimos, también tienen mucho que ver con la base genética que tenga cada persona, no todos los cerebros son iguales, y entonces cada persona tiene una sensibilidad distinta y afronta de una forma distinta los estímulos que recibe. Eso comentábamos al principio, que incluso en el caso de gemelos idénticos que están en la misma casa, en el mismo colegio, etc., unos cursan de una manera y otros de otra, entonces hay ahí un componente genético clave para la determinación de la aparición del trastorno. De hecho, yo creo que en los próximos años, cinco, cinco de años, ya aparecerán tratamientos farmacológicos que tengan que ver con eso, porque en otras enfermedades ya lo está empezando. Efectivamente, que vayan a la diana de la razón que ocasiona, o sea, de la causa que provoca el problema. Bueno, y de qué manera, cuando está el problema, hemos hablado de los problemas de la propia enfermedad, pero ¿cómo se puede combatir? Porque yo creo que ahí la actitud del paciente, en la medida de lo posible y determinadas medidas terapéuticas, deben ser claves. Sí, para saber lo que tenemos de económica y, fundamentalmente, estilo de vida. Estamos viviendo en una sociedad, que es la que nos ha tocado vivir, y es la que hay, en la que la hiperactividad, la hiperconectividad, a través del móvil, del ordenador, de cualquiera de los dispositivos que utilizamos, está causando que el cerebro no sea capaz de ponerse en off, de vez en cuando. Entonces, estamos constantemente en on, utilizando terminología en los ángeles, entonces el cerebro no está preparado para estar constantemente en alerta por todos los impactos que recibimos. Entonces, todas las medidas que podemos hacer, pues tienen que ver con eso. Claro, ser capaces de desconectar en un momento determinado, yo creo que sería... Y luego nuestro cuerpo y nuestro cerebro no están preparados para no realizar actividad física. Claro, claro. Necesitamos un tipo de actividad física, que es uno de los tratamientos principales que vamos a recomendar, como agentes de salud, que es ejercicio físico intenso, para lo que cada persona vaya siendo intenso. No es lo mismo el ejercicio para una persona de 25 años, que para una persona de 70, evidentemente. Este ejercicio físico intenso tiene que ser aeróbico, esto es muy importante. Tiene que ser un ejercicio... ...de endorfinas, claro. El que a todo el mundo le suena, ¿no? Sí, sí, sí. Pues empiezan a segregarse en nuestro cuerpo cuando el ejercicio físico alcanza un nivel concreto. Y ese punto suele ser en el que andar te cuesta, al andar te cuesta hablar con la persona con la que vas al lado. Es decir, es ir andando, pero ir andando lo suficientemente deprisa como para que no seas capaz de mantener una conversación como sucedería si fuese relajado. Digamos que sería la diferencia entre cansarte y conseguir liberar endorfinas. Y para que estas personas que nos están sintonizando, en fin, lo vean más claro, hay que decir que efectivamente las endorfinas son unas sustancias que libera el cerebro y que son el equivalente a ese placer que se experimenta en otro tipo de actividad, como puede ser la sexual o como puede suceder cuando uno está consumiendo drogas. Pero de una manera natural y espontánea. Eso es la mejor medicina, por decirlo. Esa es una de las formas, además lo has explicado perfectamente, una de las formas es la que la gente nos entiende más fácil. O sea, aquí lo que tenemos es una balanza en la que las hormonas del estrés y las hormonas del placer tienen que estar equilibradas. Cuando se está un cierto tiempo con las hormonas del estrés más altas, no pasa nada. Simplemente lo que vamos a tener son momentos concretos de más agobio, puede ser insomnio, puede ser alguna conducta alimenticia, como hemos estado hablando, pero rápidamente se equilibra. El problema es cuando esa situación se mantiene constante durante mucho tiempo. Claro, que es ahí donde se manifiesta el problema. Sí. Este problema que, bueno, yo creo que hemos explicado el tema perfectamente con nuestro interlocutor en el programa de hoy. De cualquier modo, lo decimos siempre, si ustedes tienen alguna duda, pónganse en contacto con nosotros, ya saben el modo de hacerlo, y gustosamente incidiremos en el argumento con nuestro invitado, a quien le solicitaremos que vuelva con nosotros. Desde luego, que sin sus preguntas, yo ya quiero invitarle a volver a este programa, porque creo que es importante contar con personas como usted, que con precisión y con claridad, sobre todo, y de una manera sencilla y sin perder el rigor, pues nos ha explicado aspectos relacionados con algo a lo que seguramente, si no hemos padecido en algún momento, sí que nos hemos encontrado en nuestro entorno a alguien que efectivamente tiene estos problemas, sobre todo en un tiempo en el que estamos viviendo, donde, como diría el clásico, vivir no es demasiado fácil. Y entonces, efectivamente, pues esto puede conducir a determinados problemas de ansiedad. Gracias, de verdad, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a nosotros. Y a ustedes, amigos telespectadores, pues como siempre, gracias por estar ahí, al otro lado del receptor. Son ustedes, en última instancia, quienes construyen el programa y lo hacen posible. La semana que viene volveremos. Hasta entonces, procuren ser felices, nunca mejor dicho, y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí quedan esos 15 minutos para la salud y a esta hora de la tarde nosotros nos quedamos sin salud, y nos quedamos sin nada, sin salud, sin apartado, sin sección de salud, porque la salud la tenemos. Volverá nuestro compañero José Ignacio Blanco y nosotros también volveremos. Lo haremos mañana, como siempre, a nuestra hora. A las 6 de la tarde les espero a todos y a más. Pasen un feliz de lo que queda de miércoles y mañana, como siempre, ya saben, les espero a todos y a más. Hasta mañana. Pasen un feliz de lo que queda de miércoles y mañana.